¿Se sigue prestando ahorita el servicio de la equinoterapia? Fíjate que lo tenemos suspendido, Germán. Como tú lo sabes, ahora con esta situación tan difícil que vivimos de lo de la pandemia, nos hemos esperado por dos cosas, normalmente en estas fechas, diciembre y enero, por la situación de los fríos. Y ahora por lo de la pandemia, pues estamos esperándonos que esto mejore, primero Dios, por la situación de que la mayoría de niños, bueno, pues están bajos de defensas y pues no queremos poner en riesgo la salud de los niños. Tú sabes que la mayoría de padres de familia, bueno, pues tienen que salir a trabajar, a luchar. Tenemos que salir adelante para llevar el pan de cada día a la casa. Entonces no nos queremos arriesgar, estamos en espera, teniéndole a Dios que esto mejore, para poder reintegrarnos y seguir adelante. Pero la Unión de Cabaladores Bajigo y el Centro Cuesta tiene las puertas abiertas para volver a reiniciar y seguir atendiendo a la gente que lo necesite. Lo que entiendo entonces será, una vez que pueda cambiar el semáforo y que puedan avanzar la aplicación de vacunas. Así es. Cuando esto mejore, lo haremos con todas las debidas medidas de seguridad, con todas las debidas precauciones y reiniciaremos con mucho gusto y seguir atendiendo a la gente que nos lo solicite, como siempre lo hemos hecho, con la mejor voluntad, con la mejor intención y de manera noble y gratuita. Yo sé que muchos padres de familia que llevan a sus hijos a la equinoterapia con ustedes o que lo llevaban con la policía, pues ven el programa de Vales a ver un mensaje para ellos, Capi. Pues saludarlos y decirles que tengamos un poquito de paciencia, que esperemos que esto mejore pronto, pero que sepan que el lugar está, los caballos están, la disposición está y que primero Dios nos vamos a reintegrar. Mira, sabemos que muchos padres de familia a veces por la desesperación, la inquietud de los niños ya quisieran que nos reintegráramos porque quiero decirte que por medio de la equinoterapia, pues a niños que convulsionan les baja el medicamento, les distrae, queman energías, se relajan y pues todos quisiéramos, pero también por responsabilidad no podemos arriesgar la salud de los niños. Pero mientras Dios nos dé vida, aquí estamos puestos para seguir adelante, Germán. Saludos a todos.